¡Consentimiento para todo el Perú! Flor Santiago, recorriendo todo el Perú La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Está contratada, cancelada y bien pagada La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes amor, si a mí tu mal no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo eres el papel de llorar hipocritamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente No más hipocresía amor mío, la orquesta ya está contratada Y en el cielo, para Anita Camargo y Roberto Quispe Así, así, arriba los vasitos, arriba la botella La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos amigos de mi trabajo La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos mis padres, mis familiares No te preocupes amor, si a mí tu mal no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo eres el papel de llorar hipocritamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente Y para la familia Giraldo Sánchez Daimoro Bamba Para Iritsita Fanny Y la gente de Yokai Para la familia Espinosa Vamos, Yanisita Roque Muévete, muévete, así, así Gózalo, gózalo, así, así Arriba, arriba y arriba la alegría Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Para mis amigos en Oropeza Vamos, señor Lutuí Henry Góngora Y Ampita Arminosca Písale, písale, písale Flor santiagueña Recorriendo todo el Perú Zapatea, zapatea Róndele, róndele, romndele El piso, así Gózalo, ángelosca Fíjateyn Dile Oroco Fíjateyn Fíjateén Gracias por ver el video.